Aún sigue en el aire solicitud de gente con capacidades especiales para que en el municipio se habilite un elevador o escalera eléctrica para el acceso a la planta alta del Palacio. A respecto, se le cuestionó al director de Obras Públicas, Humberto Suárez Castillo. Efectivamente es prioridad del presidente municipal y de su esposa, la señora Gina, darle prioridad al tema de personas con alguna discapacidad. En ese sentido, bueno, se han venido haciendo algunos ajustes, algunas reparaciones en diversas áreas en cuestión de rampas de acceso para que queden más adecuadas a lo que nos marca la norma en cuanto a la pendiente. Por otro lado, se está considerando para dentro ya del programa de inversión, hacer la adquisición de un elevador que va a ser tipo montacargas para una persona con alguna discapacidad. Específicamente, pues pudiera ser en silla de ruedas. Esa adquisición ya está programada, ya está aprobada por el Cabildo, por el programa de inversión y el cual se va a poder realizar en estos próximos meses. Entonces es un tema que sí, efectivamente ya se ha venido solicitando, se ha venido pidiendo por parte de un sector y bueno, pues es como te comentaba, prioridad de esta administración darle, digamos, cabida a este tipo de situaciones. Sores Castillo informó que de darse la iniciativa, el elevador estaría ubicado junto a una jardinera en el interior del Palacio Municipal. De hecho va a estar colocado dentro de una de las jardineras que se encuentran dentro del Palacio Municipal, se van a tener que hacer algunas adecuaciones de, digamos, de construcción para poder colocar el elevador. Esto yo calculo que estará a principios del segundo semestre, cuando podemos ya nosotros iniciar con la colocación de este elevador. Dijo que de darse este servicio para el Palacio, se estaría cumpliendo con una nieja solicitud de parte de la comunidad. Definitivamente es algo que, bueno, nos ha pedido el presidente que lo atendamos, por ese motivo ya se está realizando, ya era una petición, como bien dices, un poco añeja. Y, bueno, pues qué bueno que en esta administración lo podemos llevar a cabo y sí se va a cubrir una cierta necesidad que ya se venía solicitando. Y esperemos que, bueno, que este elevador sea parte de lo que se tiene pensado hacer en todos los programas y, bueno, darle ya respeto o de alguna forma, en tema de algunos estacionamientos, poder ya tomar en cuenta los espacios que están asignados para personas con discapacidad, poderle dar el uso específico para tal y no que lo use cualquier otra persona. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.